Música El tiempo que llevo sin tu cariño Me vivo solo soñando tu amor Que te beso y te tengo aquí conmigo Y que contigo a diario hago el amor De sueños yo mantengo viva mi alma También mantengo viva mi ilusión Solo en sueños yo tengo la esperanza De besarte y darte mi corazón Como deseo el tiempo regresar Para poder tenerte entre mis brazos Yo quisiera que fuera realidad Supieras como te estoy extrañando Porque mi amor Aquí sin ti Se está muriendo No te puede olvidar Yo sé que jamás volverá a pasar De que algún día podamos amarnos El tiempo no lo puedo regresar Es difícil volver y encontrarnos Para que tú Estés junto a mí Y como dos locos Hacer el amor Música Música Si acaso tú escucharas que te canto Ven dime que también me amas a mí Que los dos estamos sufriendo tanto Con escucharte yo sería feliz Música Como deseo el tiempo regresar Para poder tenerte entre mis brazos Yo quisiera que fuera realidad Música Supieras como te estoy extrañando Música Porque mi amor Música Aquí sin ti Música Se está muriendo Música No te puede olvidar Música Música Yo sé que jamás volverá a pasar Música Es que algún día podamos amarnos Música Y el tiempo no lo puedo regresar Música Es difícil volver y encontrarnos Música Para que tú Música Estés junto a mí Música Música Y como dos locos Música Hacer El amor Música 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 Música